¿En qué programa será el debut fuerte hijo de Paulo Cablan en televisión? El periodista Paulo Cablan es padre de cuatro hijos varones, Pedro, Diego, Facundo y Joaquín. A todos los ama con locura. Pero hay uno con el que comparte dos pasiones, el periodismo policial y la cocina. Es su tercer hijo, Facundo. El joven escribe notas sobre policiales en una página web junto a su padre. También es chef y ya ha cocinado en varios programas de televisión. Hizo sus primeros pasos en Morphe. También cocinó en Sporaí, Flor de Equipo y PH Podemos Hablar. Y a partir de enero jugará un rol importante en el Hotel de los Famosos, donde pondrá en jaque a los participantes cuando tengan que desempeñarse con solvencia y profesionalismo en la cocina. Falta poco, y verán que no soy tan buenito como aparento, jajaja 9 de enero. Publicó en sus redes sociales con una foto suya vistiendo la bata de cocina del Hotel de los Famosos. Facundo tiene 24 años, empezó a cocinar siendo muy chico, con apenas 4 años. A esa edad ya hacía pizza casera. Amasaba con su mamá, Edith y con mi vieja, Marta. Se metía en la cocina y ayudaba siempre. Era fanático de la cocina ya de chiquito, recordó Paulo en una entrevista. En los cumpleaños me gustaba agasajar a mis familiares o a mis amigos. Siempre me gustó demostrar cariño a partir de la comida. Cuando fui creciendo, me fui profesionalizando, dijo Facundo en el reportaje que le realizaron junto a su padre. A instancias del chef de Morphy Santiago Giorgini, Facundo estudió en el Instituto Argentino de Gastronomía, IAC. Al tiempo que empezó a trabajar en un importante restaurante de Puerto Madero. Luego le surgió la oportunidad de viajar a Europa y especializarse en varios establecimientos españoles. Ya de vuelta en Buenos Aires fue la guía de su famoso papá mientras el periodista participaba en MasterChef Celebrity. Varias veces a la semana se levantaba a las 4 de la mañana para coincidir en la cocina con su padre. En el horario que los compromisos laborales de ambos se lo permitían, y entrenarlo de cara a los desafíos del reality de Telefe. Facundo acompaña a su padre a la radio y los estudios de TV desde los 10 años. Además de cebarle mate, fue conociendo el oficio desde adentro y se enamoró de la televisión. Mi idea a futuro es continuar haciendo apariciones televisivas para enseñarle a quien no sabe a preparar un gran plato y sorprender a sus seres queridos. ¿Qué es lo más lindo de cocinar en televisión? Mi sueño es continuar en tele y poner mi propio restaurante, esas son mis metas, dijo el joven cocinero.